En unos 2 se vale, aquí os traigo un nuevo vídeo y bueno se vale, esto no es un vídeo que yo haga mucho pero yo quiero que ustedes sepáis que el vídeo que voy a hacer va a ser bueno para vosotros es decir, bueno en que sentido, pues mirad, va a ser lo que viene siendo bueno porque quien esté en mi directo o en directos le va a hacer falta por ejemplo, si estáis en un directo y queréis aparecer en la pantalla simplemente tenéis que hacer estos pasos que os voy a dejar aquí en el vídeo y simplemente quería deciros eso porque digo, voy a hacer un vídeo, no me lo ha pedido nadie pero digo, voy a hacer un vídeo que simplemente sea así para que ustedes lo sepáis que va a salir vuestro nombre en toda la pantalla es decir, así que bueno se vale, espero que os guste y aquí os dejo el vídeo vale chavales, ya estamos aquí, como veis estamos aquí, entramos aquí a YouTube como YouTube, YouTube, le damos a nuestro perfil, es decir aquí, le damos aquí, le damos a mi canal nos vamos del tirón a mi canal, ahora le damos, es simplemente muy fácil, es muy muy fácil le damos a personalizar canal y ahora esperamos a que cargue, nos saldrá una cosa tal que tal que así es decir, nosotros lo veremos como propietario pero también lo podemos ver como suscriptor reciente que es de la otra manera que es esta, así que nosotros le damos aquí le damos a personalizar canal, le damos aquí a la ruletita que hay aquí al lado de suscribirse y mirad, privacidad, mantén todos mis vídeos favoritos como privado por ejemplo, mantén todas mis suscripciones en privado, esto es lo que tenéis que cambiar vale, y ponerlo así, y darle a guardar para que ustedes salgáis siempre en la pantalla en cada directo así que vale, también tenemos que mantener todas mis listas de reproducción todas mis listas de reproducción guardadas como privadas yo lo tengo puesto así, tal que así, no entiendo el porqué pero lo tengo puesto tal que así lo voy a dejar así, vale, yo lo voy a dejar así simplemente es eso, chavales, simplemente es eso, no tenéis que hacer nada más solamente eso, diréis, hostia, pues coño, esto es lo que tengo que hacer pues esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que tienes que hacer, no tienes que hacer nada más y bueno, le damos a guardar y se guarda esperamos que se cargue, vale, se guarda y ya cuando estemos en un directo por ejemplo, nos vamos a Youtube, estamos aquí en, por ejemplo, en el directo este de Animalice pues estamos en el directo, le quitamos el sonido, estamos aquí, me voy a suscribir pues le das a suscribirse, si tienes lo de suscribirse, pues le das y saldrás en pantalla simplemente es eso, fácil y sencillo, así que chavales, espero que os haya gustado este vídeo si denle y comenten, se agradece, si os ha servido de ayuda, por favor, decídmelo en los comentarios muchísima gracia o algo, o gracia o lo que sea y hasta el siguiente vídeo, adiós